Buenos días a todos. ¿Me escucha bien? Ok. Ah, ok. Como les mencionó Yovelkin, el tema que Yovel está trabajando es un curso que tiene que ver con competencias digitales e informacionales con los nativos digitales. ¿Y por qué este tema, verdad? Porque realmente nosotros actualmente estamos interaccionando tanto el personal administrativo como el personal docente con estudiantes que vienen con una destreza que son diferentes a la que nosotros necesariamente tenemos. Nosotros somos considerados inmigrantes digitales y estamos enseñando y orientando estudiantes con una destreza de tecnología mucho más avanzada porque ellos han crecido en un entorno completamente diferente al nuestro. Y en ese sentido tenemos tres módulos desarrollados sobre ese tema. Uno que se llama Nativos Digitales y sus expectativas para tratar de entender a esta población por la que nosotros estamos trabajando constantemente. Hay otro que se llama Estrategias para Promover la Honestidad Académica porque en el entorno digital casi todo el mundo entiende o los jóvenes entienden, verdad, que uno no se está apropiando de nada porque casi siempre cuando uno piensa en apropiarse o coger algo piensa en cosas físicas o tangibles. Sin embargo, es bien importante dejarle o hacerle entender al estudiante que la propiedad intelectual muchas veces está disponible en la web. Ellos, aunque no estén conscientes, eso es de alguien y hay que hacerlos conscientes de que uno tiene que ir con una orientación de honestidad académica hacia las cosas con las que se relacionan. Aunque también vamos a hablar del plazo como tal, pero el propósito de este módulo es hacer énfasis, verdad, en que aunque las capacidades tecnológicas nos permiten copiar y pegar las cosas, hay que crear una conciencia de integridad y de honestidad académica en ese estudiante. Y luego vamos a tener otro que se llama Servicios Bibliotecarios en Línea y Recuperación de Información desde Dispositivos Móviles porque también es una manera de enfocar en ese estudiante que lo que utilice de información para el desarrollo de las clases en las que participa sea o provenga de fuentes de información confiables y evaluadas por bibliotecarios y es una manera de promover que se desarrolle esa honestidad académica dentro del contexto del manejo de la tecnología digital como la que estamos utilizando. Como les mencionó Yubecki, nosotros vamos a estar trabajando con este curso del 20 al 17 a través de él se supone que cada participante va a reconocer los conceptos nativos digitales y migrantes digitales plagio y accesibilidad desde dispositivos móviles ¿y por qué desde dispositivos móviles? Porque la tecnología móvil ahora mismo es la que mayor incremento tiene desde el punto de vista del manejo de las poblaciones jóvenes aunque a nosotros nos encanta manejar mucho el adaptor y yo personalmente prefiero para hacer trabajos académicos me siento mucho más cómoda con un adaptor el estudiante de hoy cuando usted busca las estadísticas que son una de las cosas que vamos a mencionar él realmente está interaccionando constantemente con su celular lo utiliza para múltiples cosas académicas y no académicas así que el móvil en teoría se ha convertido en parte como si fuese la calculadora cuando nosotros estábamos en la escuela y de momento salió y los maestros decían no, no use la calculadora usted saque los cálculos pero había mucha gente que quería utilizar la calculadora y ya vemos que en algunas clases pues la calculadora es parte de los instrumentos necesarios para trabajar así que en ese sentido es un poco con este módulo crear conciencia de este escenario de tecnología digital y de cómo los estudiantes lo están utilizando y cómo nosotros debemos reformularnos en ese contexto para pues no ir en contra de la tecnología sino ir abrazarnos con ella y estar consciente de las posibilidades que tienen la metodología para este módulo como tal pues es tipo seminario taller va a tener tres presentaciones una para cada módulo las presentaciones ustedes las pueden ver en el powerpoint pero también las presentaciones tienen audio o sea hay una grabación que usted también puede acceder en un formato mp4 que es un formato de bastante aceptación universal como ustedes han preparado documentos electrónicos pues el mp4 es para video recomendaciones para usted poder salir bien en este curso pues mire tiene que entrar a la powerpoint pero usted tiene que entrar a la powerpoint con regularidad no es una semana antes para tratar de hacer todo en una semana ¿por qué? porque parte de la dinámica de lo que nosotros vamos a estar utilizando es el foro y a mí en lo personal me encanta mucho el foro porque es la manera en la que yo conozco a mis estudiantes por ejemplo aquí ustedes me ven tenemos la oportunidad de interactuar pero cuando yo estoy en un foro yo lo conozco desde el punto de vista de cuánto está entendiendo y cuánto está aportando así que para ser exitoso aquí pues mire entre la powerpoint yo siempre tengo un calendario que le dice para tal fecha usted se supone que está haciendo tal cosa pero observe ese calendario sugerido para que pueda completar todo a tiempo porque si participamos del foro a la par entonces es como si tuviésemos una conversación y eso es lo que replica realmente el foro y eso es lo que quiere lograr comienza tiempo para que no se acumule el trabajo y se quede para la última semana y quede después entonces como un trabajo de cumplimiento para que yo sea evaluado y no y lo que yo quisiera es que en los foros entonces conversemos y hablemos de los temas que se plantean y al menos aquellas personas que ya han tomado incluso conmigo en línea y ya saben que yo soy pobre y me gusta la conversación porque ahí es que donde sale la riqueza no solamente lo que aprendí sino aportar mis experiencias compartir las experiencias de los otros si usted se presenta en el curso el curso se supone que yo le doy puntos y que suman a 100 pero hay dos actividades de las que yo le doy cinco puntitos de voz si usted se presenta presentarse y pues mira yo siento un plano de tal y hablar de mí y qué es lo que yo hago o mis intereses porque yo le voy a dar cinco puntitos que le van a servir de voz pero también si usted si usted evalúa el taller para efectos de GES pues yo también lo voy a dar cinco puntitos porque yo tengo una pre-cueva para empezar y conocer que usted sabe y al final después que usted termina todo el módulo todo el curso usted tiene una pre-cueva pero también hay una evaluación por parte de GES que ellos quieren validar en la experiencia que usted descubrió por esa que yo le voy a dar cinco puntitos si yo hago debo o no tiene que leer o escuchar las presentaciones ¿por qué? porque cuando usted haga la prueba yo me voy a dar cuenta quién le dio y quién lo dio por el tipo de respuesta que usted va a dar también en el módulo 1 hay una bibliografía de todo lo que ellos dicen usted puede consultarla para ampliar o entender un poquito más de ese tema e inclusive usted puede explorar un poquito más debe realizar las pruebas y tareas de los tres módulos participar en los foros de cada tema y que se planteen realizar la post-prueba y evaluar el taller la suma de todo si lo hace todo ¿verdad? van a ser 100 puntos más bien pero para yo evaluarlo favorablemente y decir que usted cumple pues usted tiene que sacar más de 70% y no sé cuántos de ustedes habrán tenido la oportunidad de participar en estas experiencias de enseñanza aprendizaje a la distancia pero si usted mantiene su calendario va a ser cómodo porque todo desde el punto de vista de experiencia es una experiencia flexible para donde quizás si no lo pudo hacer hoy va a ser mañana pero no espere como que dos semanas y de momento piensa que va a ser sobre todo de una vez si les digo que me gusta y que no me gusta va a ser un poquito me gusta cuando las personas en el foro realmente reaccionan de una manera documentada o sea voy a dar una respuesta pero la respuesta que a mí no me gusta es que me digan si estoy de acuerdo con Juventus porque para mí eso yo quiero conocerlo para mí eso no es suficiente yo quiero que realmente usted me conteste la pregunta que le planteo y lo documente lo argumento y así entonces se hace una discusión pero no me diga que si estoy de acuerdo con Juventus me parece buena idea me gusta porque yo por eso no le doy el control tiene que ser que haya argumento que presente eso que usted escriba reflexión sobre lo que estábamos hablando y usted puede inclusive consultar alguna otra literatura que no esté incluida y puede incluirla como parte de la documentación para que usted realmente usted está muy interesado en el tema que estamos hablando y realmente lo entendiendo vamos a ver múltiples experiencias de los compañeros porque realmente esto de los nativos digitales nosotros estamos todo el tiempo lineando con ellos todavía yo creo que si lo miramos desde el punto de vista de la plantilla de empleados y de profesores yo creo que todavía somos más inmigrantes digitales lo que estamos relacionándonos con los nativos y debemos conocer cómo ellos se mueven y qué ellos hacen para poder responder mejor a sus necesidades porque realmente realmente hay algunas demandas que ellos tienen que no son necesariamente por su personalidad sino es que en el entorno que ellos han crecido es completamente diferente yo sé yo sé que la mayoría de nosotros me da pena decirlo la mayoría de nosotros éramos de los que cuando había que cambiar el televisor nos levantábamos íbamos al televisor y cogíamos aquel botón y hacíamos tap 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 pero usted sabe que eso significaba me paro voy tocando y si no me gusta tengo que volver a pararme otra vez y a cambiarlo pero esa no es la experiencia del alternativo digital ya nuestro alternativo digital ya casi nos gusta la televisión como la buscábamos nosotros o los canales que nosotros utilizábamos de por sí otro ejemplo así es la cámara para nosotros nosotros poníamos una cámara 126 110 Polaroid era lo más rápido Polaroid así que nosotros tenemos que pasar por un proceso y el proceso consistía en ir a la farmacia comprar el rollo ponérselo a la cámara por supuesto sacar la foto pero después a ver que volver a la farmacia y esperar un tiempo razonable que pudiera ser una semana para ver si salieron bien las fotos ahora no ahora usted tiene un celular y usted ve un nene de dos años y en el momento que usted saca la foto el nene corre y dice déjame ver así que hay un factor de inmediatez en esta generación que no lo había en la de nosotros y por eso para ellos todo tiene que ser rápido y ahora así que ese entorno influye un poco la manera en la que él vive y demanda a los cosas de esas experiencias que él tiene en su escenario de clase y esto pues más que nada es para que reflexionemos sobre con quienes nos estamos relacionando y comprendamos que esas expectativas vienen de ese entorno en el que ellos crecen las neveras tienen ya botones digitales las estufas el carro imagínense nosotros cuando teníamos algunos problemas en los carros hace tiempo era tan fácil como hasta uno le cogía si tenía que cambiar el filtro del carburador era una mariposita le sacaba la tapa cambiaba sacaba el rollito lo ponía ahora usted tiene que hacer una cosa de esas tiene que llevar obligatoriamente el carro al mecánico porque hay que sacar un montón de piezas para llegar a ir entonces los carros cambiaron la cocina cambió la televisión cambió la cámara cambió el correo el correo por ejemplo usted quería escribirle a alguien usted sabía que usted tenía que escribir la carta tener un sobre tener un sello llevarle al buzón esperar y decir bueno se supone que llega como en dos días o tres hay que esperar a ver si la persona le sigue la carta en lo que la lee en lo que la contesta ahora en menos de un minuto usted le da un día y alguien le dice ok un ejemplo si está de acuerdo si era una pregunta la que usted tenía en un minuto y de eso se trata que él sabe que nosotros nos conozcamos un poco a nuestros estudiantes a nuestros profesores más jóvenes porque también esos profesores que son muy jóvenes son nativos digitales y de momento también nos vemos como que en los dos lados para él es completamente fácil lo que quizás para usted le toma mucho más tiempo o quizás usted no confluye porque le va a tomar más tiempo que usted no es un nativo digital de un minuto así que un poco reflexionar sobre los tiempos que estamos enseñando y pues espera la verdad que de aquí salgamos un poquito con usted la verdad que hay algo diferente y tengo que ver como me adapto y como entiendo mejor a mi estudiante o como entiendo desde el punto de vista administrativo el que llega y quiere que la cosa sea para allá y no entiende y tú dices esto tiene otro orden pues esa es una razón yo como le dijo la compañera yo me tengo que porque tengo otro compromiso entiendo que la doctora Rosa Ojeda va a continuar explicando algo sobre la plataforma y pues si ahí es una preguntita que tenga ahora ¿cuál exige usted cuando ellos quedan en el board? bueno esa es una pregunta demasiado buena como estoy como yo estoy trabajando con profesores y con personal administrativo si tomo en cuenta pero no como el punto de mayor peso la manera en que la persona redacta porque entiendo que cuando uno redacta uno escribe para otro y cuando uno escribe para otro como uno tiene que ser respetuoso con el que va a leer y por supuesto la redacción es bien importante si la toma en cuenta pero no hay el punto más importante pero sí porque es que para comunicarnos tiene que ser el código que viene siendo el mensaje tiene que ser comprensible si el código es defectuoso no se entiende si yo tuviese que hacerle alguna sugerencia se la haría directa a la persona pero no se la hago de manera pública explíquese usted puede ajustar un poquito más realmente creo que quizás no entendimos bien pero no lo voy a penalizar completamente porque estoy trabajando con los sectes y con administrativos pero si lo tomo en cuenta y en el foro hay una lúbrica que dice que sí que es una de las cosas que pondero como parte de ellos no la más importante la más importante es el mensaje pero sí porque esa es la parte en la que uno muestra el respeto a la audiencia la manera uno tiene que comunicarse con los demás de una manera una redacción que sea comprensible que sea legible que tenga los elementos de gramática y de redacción de la manera más apropiada porque cuando nosotros tratamos de comunicarnos por escrito pues tiene que tiene que entenderlo del otro porque si un mensaje se queda con todo y de la misma manera por supuesto cuando participamos en un foro también las personas que participan tienen que hacerlo dentro de un marco de respeto porque es para dialogar no es para atacar si se supone que eso realmente es algo que debe estar debe ser conocido la regla de etiqueta cuando uno está escribiendo en un espacio donde hay muchas personas que no necesariamente son conocidas de algo pero penalizar sí no pero si hubiese un caso pues si le puedo hacer el acercamiento directo a la persona buenos días en términos del periodo en el que ofrece el taller y cuánto en términos de hora o día que está diseñado va a ser del 20 de febrero al 17 de marzo es básicamente como un mes y serían unas horas semanales básicamente por semana unas sesiones cada semana tiene actividades siempre va a tener actividades el 3 va a tener cuatro módulos uno que es introductorio y tres que son de contenido son los que mencionas son los de contenido son los de temario que les mencioné pero el primero es para presentarnos para las pruebas y probablemente para que usted se vaya relacionando un poco con la herramienta para que la vaya explorando pero ya después entonces como decirle le voy a decir ahora ok el primer día que sería el 20 pues es el inicio del curso es la presentación del curso es la pre-prueba y ese mismo día usted empieza a interaccionar con ese módulo eso es mi calendario sugerido de esas estrategias que uno utiliza a distancia es que el chat primero tiene una hora si yo tengo 20 personas en una hora pues se nos van a ir unos cuantos minutos nada más en hora buena tarde llegué buena tarde entonces aunque yo pueda decir algo la posibilidad de yo obtener una respuesta con argumentos con reflexión se reduce a menos sin embargo en el foro como nadie de los presentes en esa sesión tiene presión de tiempo pues todo el mundo puede elaborar un discurso escrito al estado más elaborado más elaborado gracias gracias